Todos los días, oh Jesús, meditaré en Tu Palabra Todos los días te alabaré, hasta que vuelvas mi Señor ¡Gloria a Dios, aleluya! Saltando, danzando, saltando, danzando ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Aleluya! Todos los días, oh Jesús, meditaré en Tu Palabra Todos los días te alabaré, hasta que vuelvas mi Señor Todos los días, oh Jesús, meditaré en Tu Palabra Todos los días te alabaré, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor Si Señor, te alabamos Jesús, aleluya Te saludamos desde Argentina, a Bolivia Asamblea de Dios, pastor Freddy Machaca Vamos a predicar, aleluya Con esta alabanza, le saludo a mi papá, pastor Ocampo Y a mi mamá Andrea Morales, sigue adelante con Cristo Jesús Todos los días, oh Jesús, meditaré en Tu Palabra Todos los días te alabaré, hasta que vuelvas mi Señor Todos los días, oh Jesús, meditaré en Tu Palabra Todos los días te alabaré, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina nuestro camino, mis queridos hermanos Aleluya Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Todo el corazón Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor Cuando vio las estrellas, dio Tu Poder y Tu Gloria Que ilumina mi camino, hasta que vuelvas mi Señor ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Dansando! ¡Dansando! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Dansando! 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 ¡